Trata de la digestión anaeróbica en dos etapas para generación de gases energéticos a partir de materiales de resecho. Esto porque en Brasil es un país con una alta actividad agrícola como soya, zumo de naranja, como caña de azúcar. Tenemos grandes plantaciones de esto y por lo tanto hay una alta generación de residuos. Estos residuos se localizan acá en Brasil en cuanto los productos agrícolas son exportados. Esos residuos en su grande mayoría son compuestos orgánicos. Entonces se puede aprovechar estos residuos como materia prima en otros procesos y no tratarlos apenas como basura, como desecho. Brasil también tiene dimensiones continentales y por esto una dificultad de transmisión de energía. Porque la energía es producida acá en unos estados, en unas ubicaciones y no todos y tiene que ser transmitida a los estados donde no hay generación de energía. Esto tiene un costo y que puede ser disminuido si la energía es producida localmente cerca de donde va a ser consumida. Entonces lo que voy a hablar hoy es de un proceso, una tecnología de digestión de estos compuestos orgánicos. Muchos de ellos son de actividades agrícolas que pueden ser aprovechados en el proceso de digestión para producción de vectores energéticos que son hidrógeno y metano que se puede convertir en energía. El proceso de digestión anaeróica es muy simple, los reactores son simples y esta energía puede ser producida localmente en las ubicaciones de donde se produce el residuo agrícola. En Brasil hay muchos materiales que son producidos de desecho y que se pueden convertir en materias primas como los residuos de industria de aceite, de palma, las semillas de aceite, de palma, las semillas de azaí, glicerina que es producida en conjunto con el biodiesel, suero de leche de la industria de leche y quesos, jugo de cizal. Brasil es el mayor productor de cizal del mundo, el residuo, el efluente líquido, es producido en el jugo de cizal. Bagazo y paja de caña de azúcar para la producción de azúcar y etanol combustible. Viñaza, que también es un residuo de esta producción de azúcar y etanol. En Bolivia también hay una gran actividad agrícola y se puede utilizar otros residuos que también son orgánicos y funcionan también como materia prima para la digestión aeróbica. Como por ejemplo, cáscara de papa, que es altamente producida en Bolivia, paja de maíz, residuos de quinoa, bagazo y paja de caña también, así como en Brasil, cáscara de yuca, residuos de alimentos, residuos de frutas, residuos de la industria de aceite y de la producción de coca. Todos estos, por ser naturales, pueden ser digeridos. Entonces, lo que ocurre hoy a nivel mundial es una necesidad de desarrollo tecnológico sostenible. El mundo ya no da cuenta de tantos residuos de gases causadores del efecto estufa. No hay más espacio para procesos tan dañosos para el medio ambiente. Entonces, se busca materias primas de fuentes renovables, procesos de baja demanda energética, procesos más limpios, con menor impacto ambiental. Y estos procesos son los procesos biológicos. Todos ellos, todos los procesos biológicos atenden a esta necesidad mundial. Voy a hablar un poco más sobre el proceso de digestión aeróbica. Tenemos entonces el material de desecho, que puede ser uno de aquellos que ya hablé acá, y un inóculo. Estos son los componentes de la digestión. ¿Qué es el inóculo? Son microorganismos que van a consumir los materiales de desecho, los componentes de estos materiales de desecho. Esos microorganismos pueden ser de suelo, puede ser de estiércol o lodo de eta. Son microorganismos que viven en poblaciones mixtas y actúan sobre los compuestos orgánicos de los desechos para producir gases. Entonces, durante la digestión anaeróbica son producidos dos gases energéticos, el hidrógeno y el metano. Y también al final del proceso hay un digestato que se llama, que puede ser utilizado como fertilizante, un biofertilizante en plantaciones, cerrando el ciclo de producción sin generación de más materiales de desecho. ¿Y por qué es interesante se producir hidrógeno y metano? El hidrógeno es utilizado no solamente como combustible o vector energético, como también en la industria química, para síntesis de amoníaco, para producción de fertilizantes. Y esto es el principal uso del hidrógeno en el mundo actualmente. Cerca del 50% de todo el hidrógeno generado en el mundo es para la producción de fertilizantes. También es muy utilizado para el hidrocrackeo del petróleo. Y puede ser utilizado también en reacciones de hidrógeno para la industria alimentaria o cosmética, como fluido refrigerante, principalmente para una utilización industrial, o como combustible, tanto combustible automotriz como espacial. El metano es producido básicamente como combustible, sea doméstico, industrial, automotriz. Y es muy utilizado para cambiar el uso de gas natural, que es una fonte fósil. También es utilizado para generación de gases de síntesis y otros compuestos químicos, como metanol, forma de hidro, cianuro de hidrógeno, aluro de metano y otros. Entonces, son dos productos con muchas aplicaciones para la industria y para el uso pessoal. También sea la energía, por ejemplo. Entonces, hay una gran ventaja de utilizar estos vectores energéticos con una energía más limpia, que se parte de materiales de desecho. Entonces, ¿cómo se ocurre esta digestión anaeróbica que estoy hablando acá? La materia orgánica que está presente en el material de desecho puede ser fragmentada en materiales más simples durante el proceso de digestión. Esto por cuenta de los microorganismos presentes en el inóculo. Entonces, esas materias orgánicas son clivadas por las bacterias hidrolíticas y son generados productos de hidrólisis, que son, por siguiente, metabolizados por las bacterias acidogénicas que disminuyen la complejidad de estos productos de hidrólisis, convirtiéndolos en ácidos orgánicos, alcoholes, hidrógeno y CO2. Estos pueden ser metabolizados por las bacterias acetogénicas. Para la producción de acetato, puede ocurrir también la homocetogénesis, que bacterias consumen hidrógeno y CO2 para la producción de acetato. La última etapa de la digestión es la metanogénesis, donde arqueas metanogénicas consumen hidrógeno y CO2 para la producción de metano y CO2, o arqueas metanogénicas acetoclásticas pueden consumir el acetato para la producción de metano. Lo que se ve también es que, si hay nitrato y sulfato en el medio de digestión, puede ocurrir la reducción de estos compuestos mediante la acción de hidrógeno como donador de eléctricos en unas reacciones de reducción. Lo que se ve acá, entonces, es un proceso donde hay la disminución de la complejidad molecular de la materia orgánica y culmina con la obtención de metano como el principal producto. Pero estoy acá para hablar de una manera diferente para que se pueda producir hidrógeno y metano. Todavía se puede observar que el hidrógeno es producido durante la acidogénesis, pero es consumido después, tanto en la acetogénesis, cuanto en la metanogénesis. Entonces, imaginen, ¿cómo voy a obtener los dos vectores que son de mi interés si uno de ellos es utilizado para la producción del otro? Imaginen, entonces, si pudiéramos separar este proceso de digestión en dos etapas. Entonces, en la primera etapa obteneríamos el hidrógeno como el principal producto y vector energético. En la segunda etapa, la producción de metano. Y les digo que esto es posible en la primera etapa, entonces, producción de hidrógeno y generación de un efluente rico en ácidos orgánicos y también alcoholes. Entonces, este efluente contiene la demanda química de oxígeno, que indica una elevada carga orgánica. Entonces, este efluente puede servir de materia prima para la segunda etapa de metanogénesis, donde el metano es generado y ha producido un efluente bajo en carga orgánica. Es interesante por no causar más daños al medio ambiente. Entonces, hablando un poco más sobre las dos etapas de la digestión, la primera producción de hidrógeno, tenemos que controlar la cetogénesis. Y esto se hace disminuyendo la difusión de CO2 y hidrógeno en el medio líquido de digestión. Entonces, se puede utilizar, por ejemplo, una agitación más branda, menor agitación, o un volumen de líquido mayor. Así, se obtiene una menor difusión de los gases en el medio líquido y no ocurren, entonces, las reacciones de acetogénesis. Tiene también que controlar la acción de las arqueas, que convierten hidrógeno en metano. Y esto se hace a través de un pretratamiento del inóculo, que voy a explicar. Entonces, en la primera etapa, se tiene el material de desecho, la materia prima del inicio de digestión, y un inóculo. En el final, se obtiene hidrógeno, CO2 y EPH. EPH es el efluente de la producción de hidrógeno, que contiene ácidos orgánicos y alcoholes. ¿Cómo se hace el pretratamiento del inóculo? El objetivo del pretratamiento es inhibir las arqueas metanogénicas consumidoras de hidrógeno en esta etapa. Entonces, lo que se hace es una exposición del inóculo a un ambiente hostil. Este ambiente hostil va a provocar la formación de esporas por las bacterias productoras de hidrógeno. Pero las arqueas metanogénicas no son capaces de formar estas esporas. Entonces, su actividad metabólica cae, la mayoría muere. No resiste al ambiente hostil. Y después, ese ambiente favorable nuevamente, hay la rehidratación celular de las bacterias productoras de hidrógeno, y no de las arqueas. Así, se hace una separación del inóculo. Entonces, en la primera etapa de digestión, hay un inóculo pretratado que es rico en productoras de hidrógeno, y no consumidores. Este pretratamiento puede ser químico, como un pH ácido, un pH básico, o por la adición de compuestos como cloroformo, besa, yodopropano, o métodos físicos, que pueden ser cambios de temperatura, o congelación de congelación del medio, aeración, o microondas. Los más utilizados actualmente son los pretratamientos ácido y térmico, y son también más sostenibles y más simples, menos costosos. Puede seguirse entonces para la segunda etapa de producción de metano. En esta etapa, lo que ocurre es que el EPH, el efluente de la producción de hidrógeno, es utilizado como materia prima en la segunda etapa. Los ácidos orgánicos y alcoholes son convertidos a acetato por acción de las bacterias acetogénicas. El mismo inóculo es utilizado en la segunda etapa, pero sin el pretratamiento. O sea, toda la población del inóculo está activa. Entonces, las bacterias acetogénicas convierten en acetato, y después las arqueas metanogénicas que están activas en el inóculo no pretratado, convierten este acetato en metano y CO2. Así, en el inicio de la segunda etapa, se tiene el EPH en el reactor, que es convertido a metano y CO2 en la fase gasosa, agua residual, porque este efluente líquido es bajo en carga orgánica, y un digestato, que es compuesto básicamente por el inóculo al final del proceso. Entonces, son células de bacterias y arqueas del inóculo que pueden ser lisadas y utilizadas como biofertilizantes, como fuentes de nitrógeno, fósforo y potasio, para plantaciones, cultivos, desde que no haya patógenos en este digestato. Entonces, una visión general de la digestión anaeróica en dos etapas es que en el inicio tenemos la materia prima, que es el material de desecho de su escurra, y un inóculo, que para la primera etapa sufre un pretratamiento y se mantiene en el reactor por de uno a tres días y el pH de 5.5 a 6.5. Después de este tiempo, se convierte en hidrógeno CO2 en la fase gasosa, y pH en la fase líquida. Este pH entonces es utilizado en la segunda etapa juntamente con el inóculo, que ahora no es pretratado, es un inóculo in natura, y el pH es el mejor para las arqueas, que es entre 7 y 8. Se mantiene el reactor de 15 días a 40 días para la conversión de estos ácidos y alcoholes del pH a metano CO2, agua residual y digestato. Podemos observar que el pH de las dos etapas es muy diferente. Esto porque las bacterias productoras de hidrógeno les prefiere el pH de 5.5 a 6.5. Por otro lado, las arqueas metanogénicas mejoran el pH de 7 a 8. Entonces la separación de dos etapas también es buena porque se puede poner el pH de acuerdo con los organismos que se quiera que prevalezca en el proceso, en la etapa del proceso. Acá les traje unos resultados experimentales que obtenemos en el laboratorio de biocatálisis de INIT comparándose la digestión anaeróbica en dos etapas con la digestión anaeróbica en una etapa. Se puede ver que en dos etapas, en la primera etapa hay una producción de hidrógeno, la segunda etapa de metano y hay una remoción de DQO de 91%. En la etapa de producción de hidrógeno son generados 271 kJ de energía en la producción de metano son producidos 4072 kJ de energía. Entonces, la energía total producida acá en esta digestión en dos etapas es de 4343 kJ. Comparando, utilizando la misma carga orgánica en el inicio del proceso, pero en una etapa solamente es producido metano en el final con una remoción de apenas 42% de la DQO. O sea, la materia orgánica que fue, que se puso en el reactor no fue completamente consumida. Esto indica que es una carga orgánica elevada y el proceso está inhibido. Hay mucha carga orgánica para poco inóculo, lo que llevó a una producción de metano menor y luego una producción de energía de 2,464 kJ de energía comparándoselo con la digestión en dos etapas, la producción en dos etapas de energía fue 76% mayor. es un gran daño desde el inicio del proceso con la misma carga orgánica. Se puede producir mucho más energía si se separa este proceso en dos etapas y no se hace de una vez de una etapa. entonces se puede producir mucho más energía de lo que se produce hoy día que hoy día la producción es solamente de metano acá en Brasil creo que en muchos países del mundo. Entonces para concluir las grandes ventajas de la digestión anaeróbica separada en dos etapas es la producción de dos gases energéticos a partir de la misma cantidad de materia prima y no solo uno la posibilidad de utilizar mayor carga orgánica y esto es combinado con la posibilidad de tratar más materiales orgánicos más materiales de desecho al mismo tiempo y también la generación de influentes menos dañinos para el medio ambiente y también a aquella generación de digestato que nosotros en laboratorio de biocatálisis no investigamos pero hay unos grupos de investigación que ya lo hacen entonces es una nueva línea de investigación para emplear el digestato en los cultivos se no 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 no